Gaviria ¿seguirá como jefe único liberal? ¿Se queda Osema? El gran interrogante en el Partido Liberal continúa siendo si en la Convención de agosto próximo el expresidente César Gaviria continuará como jefe único de las Tordas Rojas. Las opiniones están divididas. Para algunos congresistas y dirigentes de ese partido, el propio Gaviria podría estar señalando que es hora de dar un paso al costado y hasta proponiendo la posibilidad de una dirección colegiada para suceder. En la otra orilla están quienes sostienen que, por el contrario, el exmandatario utilizará la Convención para reposicionarse a nivel interno y apalancarse en ese espaldarazo con el objetivo de aplicar de inmediato una estrategia que discipline la bancada. Sobre todo al sector de la Cámara que apoya al gobierno Petro y el cual se dice ha recibido cuotas burocráticas y presupuestales a cambio. Error estratégico Se le preguntó a uno de los principales senadores del Partido Conservador si a esa colectividad le convenía o no apoyar el proyecto de transcuguismo partidista que está haciendo tránsito en la plenaria de la Cámara de Representantes. El parlamentario indicó que el conservatismo podría terminar perdiendo más de lo que ganaría si se llega a permitir el trasteo partidista de cara a los comicios de congreso y presidenciales en 2026. Dijo que era un error graso de estrategia, táctica y realismo. Políticos que algunos senadores y representantes azules creyeran que si pasa este proyecto podrían llegar importantes perfiles y votaciones al Partido Conservador. Tristeza económica Luego de que se revelara esta semana que la economía creció 0,7 por ciento en el primer trimestre de 2024, fueron muchas las opiniones de voceros gremiales en torno a cómo analizaban el sindicado. Uno de los consultados por el nuevo siglo que pidió la reserva es un hombre por cuanto solo se va a establecer una postura oficial cuando se reúna la junta directiva de ese sector productivo adelantó. Sin embargo que, la tristeza que un país que a comienzos del 2022 celebraba con bombos y platillos el crecimiento más alto en toda su historia, 10,8 por ciento, ahora tenga un gobierno que sale a celebrar la economía, haya crecido 0,7 por ciento porque venía de un 0,6 por ciento en el 2023. Nueva coalición A propósito de un informe que publicamos esta semana en torno a que, en lo que resta de este año, el Congreso debe elegir tanto Contralor General como Defensor del Pueblo y Procurador General. Una alta fuente del Pacto Histórico indicó que esa circunstancia podría ser la puerta de entrada, para la reconfiguración de una nueva coalición parlamentaria gobiernista, de cara a la segunda parte del gobierno Petro. Desconcentración electoral. No están muy contentos en el alto gobierno con las reacciones que se han escuchado respecto a la última encuesta de preferencias presidenciales de cara al 2026. Trascendió que desde el círculo más cercano al jefe de Estado se considera que todavía está muy lejos la apertura de este debate político y que, por lo tanto, la erupción de esa clase de mediciones pone a competir perfiles de la centro izquierda tempranamente, con miras a posicionarse cara a una campaña que sólo debería iniciar a finales del año próximo. Esto llevaría a que se distraiga en la acción política actual, cuya prioridad no es otra que aterrizar la difícil tarea del gobierno, concretar las reformas sociales y armar una estructura política y de bases populares activa que defienda al Ejecutivo. Contra campaña uribista. En el Centro Democrático, se considera que el inicio del juicio al expresidente Álvaro Uribe seguramente será aprovechado por el petrismo y los sectores de la izquierda radical para atacar tanto al exmandatario y su legado como a la colectividad política que lidera. Por lo tanto, también están delineando una estrategia de defensa política y mediática para hacer frente a esa escalada desde la izquierda que, dicho sea de paso, advierten, tienen un claro trasfondo electoral y político pensando en el 2026. ¿Falto tacto? El fuerte rosa que tuvieron esta semana el presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Pransa Márquez con voceros de las organizaciones juveniles del país, preocupó al pacto histórico, en donde se consideró que no se manejó de forma adecuada la rebelión durante un evento que el jefe de Estado encabezó en un evento en la capital del país. Incluso en los pasillos de la Casa de Nariño, hay quienes aseguran que el gobierno habría caído en una especie de trampa y que la sorpresiva racha de críticas de los jóvenes habría sido orquestada por sectores de la oposición para dejar mal parado al Ejecutivo y debilitar su relación con los jóvenes. Una franja poblacional básica dentro de la estrategia de organizaciones populares de base y motor del proceso constituyente. Juego, amigo. En medio de la luz de críticas a las directivas de PECODE por los vacíos en el nuevo sistema de salud de los profesores, voceros de la cúpula de ese sindicato no descartan que detrás de los señalamientos haya un interés oculto de algunos sectores de los docentes oficiales que quieren propulsar un relevo en la organización. Hasta se sospecha que detrás de las rebeliones de algunos ex parlamentarios o congresistas actuales que buscan mover sus bases políticas para llenar el camino en los comicios de 2026.